¿Cómo se crea la oportunidad para que este conjunto de empresas pequeñas, medianas, chicas, que provienen del campo, que provienen en todas las áreas de la economía, pueda desplegar su potencial en una manera complementaria? Nosotros somos totalmente complementarios entre Mercado Libre, Tequinta, el campo. Todos los motores de la Argentina tienen que actuar y tienen que moverse. Nosotros tenemos que lograr la movilización de todos los motores empresariales. Si actuamos bien, yo creo que también en el curso del tiempo, en los próximos años, vamos a transmitir una idea distinta del empresariado y vamos a tomar un rol más protagónico. Mercado Libre